¡Suscríbete al canal! Además de ser una conchuda, hace unos años la dejó el marido y está mal porque una mujer no puede estar bien si no está con un hombre Este es un normal, es mi vecino. Tiene como 50 años y quiere ser youtuber. Vive abrazada de una pelota de rugby y cuando no está gritando en uno de sus videos está tacleando árboles. ¡Acercate un poco, querido! Hola, soy Dicky del Solar Mira vos, no me había dado cuenta Te lo aclaro para que no pienses que soy un delincuente Los delincuentes viven en las villas Mirá, querido, estoy muy nerviosa porque no encuentro a la mucama por ninguna parte y tengo que prender la televisión Estoy tratando de relajarme y vos has grito pelado. Me va a estallar el ano a mí ¿No encontrás a Ramona? ¿Te fijaste en la basura? No, ¿para qué le voy a tirar si todavía me sirve? Te decía porque las mucamas siempre revisan la basura para ver si pueden encontrar algo de valor o algo que se puedan fumar No me la habrás robado vos, ¿no? ¿El que le roba a un ladrón? Sí, en años de Perón ¿Te fijaste si no te falta nada? Tal vez se volvió a su país, pero antes te robó Cuando una mucama deja su trabajo, siempre se roba algo Ahí te doy la derecha, ¿ves? Ahí tenés razón Yo por eso, cada vez que se va a hacer compras, le reviso los cajones a ver si le robo a lo que me robó Y si no le encuentro nada, le robo algo por las dudas, ¿viste? Ojo por ojo, diente por no diente Hola, soy Dicky del Solar Ya sé, querido, ya sé Mira, para de gritar o te meto una denuncia, que es lo que más me gusta hacer en la vida Mientras yo permanezca en mi lote, tengo todo el derecho a hacer todos los videos que quiera y todos los ruidos que quiera Laws and Regulations ¿Te suena? Yo creo profundamente en los derechos de las personas Vos no sos una persona, alguien que hace No es una persona, es un primate con bajo grado de cefalización Las mujeres que no tienen sexo regularmente sienten la falta del pene del hombre Porque una mujer no puede vivir bien si no está con un hombre Se sienten perdidas, como una mucama que no recibe órdenes ¿Te callás? ¿Desubicado? Yo soy socia fundadora de acá y vos sos inquilino Cuando los socios fundadores y propietarios necesitan silencio, los inquilinos hacen silencio ¿Me escuchaste? ¡Inquilino! ¡Inquilino! Disculpame querido, fue un exabrupto, no nos peleemos, no es buen momento para pelearse con todas las cosas que están pasando ¿Qué está pasando? ¿Te referís a que las riñoneras se pusieron de moda de nuevo? No, la pandemia, nene, este invento que han hecho los peronchos para quedarse con el país Tenemos que estar más unidos que nunca, como reza el Martín Cheto Los conchetos sean unidos, porque esa es la ley primera Que cuiden su billetera en cualquier country que sea Que si no el Clubhouse se llena de los negros de allá afuera Ramona, necesito que me prendan la televisión